A continuación escucharemos el reporte, el informe sobre este accidente de la aeronáutica civil colombiana. Bueno, nosotros tenemos un último reporte de las 9 y 54 de la noche del día anterior, en el cual a esa hora se desaparece del radar esta aeronave de matrícula boliviana. Inmediatamente se activan los mecanismos de búsqueda con el apoyo de la Fuerza Aérea y también de nuestro equipo. De inmediato empezamos a indagar qué aeronave charter podría estar en vuelo y al enterarnos de que se efectuaba este compromiso empezamos a indagar y localizamos lo que era la declaración general del vuelo que se envía con anticipación. Los vuelos tienen una trazabilidad internacional que permite determinar quiénes viajan, cuál es su edad, igualmente su documentación, la calidad en la que viajan y logramos contacto igualmente hacia las 10 y media de la noche con el doctor Varela, director de la Aeronáutica Civil de Bolivia, con quien compartimos un documento en el cual se identificaba un reporte último sobre fallas eléctricas a bordo de la aeronave. Ese es el informe que tenemos, la instrucción del señor ministro de Transporte y del gobierno nacional es trasladarnos como lo hicimos inmediatamente. Estamos aquí desde las primeras horas de la noche anterior y permaneceremos. La primera persona en llegar de parte de la Aeronáutica Civil fue el secretario de Seguridad Aérea, un oficial con más de 35 años de experiencia, piloto, igualmente para asegurar la zona en lo que refiere a esta investigación, que es muy importante para nosotros con el propósito de satisfacer los requerimientos de tres países. Un país de cuya matrícula procede esa aeronave, igualmente una tripulación y unos pasajeros mayoritariamente brasileros y un país donde desafortunadamente vino a suceder este insuceso. Las que estaban de turno, las hayamos revisado, las podamos dar y por lo tanto no quisiera prometer. Lo último que puedo reportar es que efectivamente la pérdida de rar se repuntó a las 9 y 54 de la noche. Continuamos aquí entonces en la zona del desastre, aquí observamos el movimiento de las autoridades, un carro de bomberos que en este momento se aproxima y siguen llegando aquí personas de distintos organismos de seguridad. Vamos a intentar conversar con algún organismo de seguridad, bueno en este caso con la defensa civil. Regálenos un hombre por favor. Mi nombre es Jair Díaz. Estuvo en la zona del siniestro, cuéntenos qué pudo observar, qué vio allá, qué pudo y qué pudo ayudar. Bueno, nosotros llegamos a este tipo 12 y cuarto de la noche, la defensa civil colombiana, la junta del Carmen de Iboral. Llegamos y lo primero que hicimos fue subir al área del desastre, el siniestro. Se encontró muchas partes de la aeronave destruida, muchas sillas, muchas cosas por todos lados. Me tocó atender una de las pacientes que se llamaba Jimena Suárez, es boliviana, tiene 28 años de edad, tenía fracturas de tibia y perón en la parte derecha, fractura de empeine y fractura de radicúbito. Tenía golpes múltiples en la cabeza, pero una paciente estable fue traída y fue traída del traje y ya fue llevada a hacer la clínica de la ceja. Muchísimas gracias. Estas son personas de la defensa civil que también cumplen una tarea importante en el tema del rescate, de la extracción. En este caso, sean sobrevivientes o de cadáveres en la zona del siniestro. Continuamos aquí observando el movimiento de la Cruz Roja, ya hay aquí un vehículo grande en el laboratorio de criminalística y varios también de la CIGI han subido hacia la zona del siniestro, pues en este caso esperando extraer cadáveres de la zona de la tragedia. Continuamos aquí en la zona del desastre, más adelante volvemos con más invitados. 5.55 de la mañana, Andrés Noreña desde la Unión Antioquia, voces de las autoridades que reportan a esta hora la situación cuando por fin hay que salir del sol Juan Ana María y se pueden iniciar en pocos minutos esas labores de búsqueda de posibles sobrevivientes. Se confirma el siguiente dato por la aeronáutica civil, 75 son los muertos y 6 las personas heridas luego de esta tragedia aérea. Beatriz Rojas con la información también desde otro punto clave allá donde ha ocurrido esta emergencia, en el aeropuerto Beatriz, en el José María Córdoba.